Hola chicos, ¿todo bien? ¿Qué onda? Acá estamos finalmente arrancando el capítulo 7 de Persona 5 y bueno, vamos a continuar con lo que quedamos del día anterior. Básicamente, estamos en el palacio de Madarame y la estúpida Morgana activo una trampa, pedazo de gato simp, y esa trampa hizo que termine muriendo. Así que F, así que en paz descanses guapo, que la fuerza te acompaña. Pero más allá de eso, vamos a continuar. Voy a hacer un gachitín. Voy a esperar un minutito más. Y bueno, vamos a esperar un minutito antes de seguir con el juego. Gracias por venir, Che. Gracias. 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 Buenos días. Ya pasó ese glorioso minutito, así que a darle. El opening me encanta de persona, pero no lo... No lo quiero ver, ya lo vi 10 millones de veces Cargando Bueno, hay trabajo que realizar Bueno, esto va a ser rapidito, ping-pong-pong No sabemos a qué son débiles estos oretes, así que... Lo peor de todo es que después, viendo y repasando lo que pasó Me di cuenta que morí por un paniqueo estúpido Básicamente, si hubiese dejado a... Si hubiese puesto al Jack Frost en lugar de Guapo, no hubiese muerto Al Jack Frost, al Pyrojack Así que básicamente... Así que básicamente... Y luego necesitas despegarlo Skull, dame más No puedo hacerlo 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 Sí, porque estamos en grupo ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, no es necesario que guarde, la van a pasar la próxima vez. ¿Puedo haber activado la seguridad y no me di cuenta? Segundo piso. No pensé que jugar el desafío iba a ser tan difícil jugándolo así con reglas especiales, pero... Ahora que el gato simp active... Aquí está. El gato simp. Espera un segundo, ¿vas a ignorar ese brillo dorado? Mira que tan pulido que está. Sé que es difícil hablarlo con nosotros, pero ¿no crees que se vendría por un montón? Vamos, que no vinimos para eso. Vancar, ¿apertaste algo? ¿No has hecho algo malo? Para atrás. Jefe. ¡Ay no, activa la seguridad! ¡Vamos! Y eres el que nos decía que tengamos cuidado. Así, ¿qué hacemos? ¿Salir? No, no, activar los detrás de los enemigos. Ah, espera, Joker nos fue atrapado. Lo siento Joker, pero tenés que liberarnos. Necesitamos una forma de apagar estos rayos. Es un museo, así tendría que haber un switch o algo para que los trabajadores eviten estos láseres después de todo. Encuéntralo. Ok. ¡Tum, tum, tum, tum! Ok. ¡Tum, tum, tum! ¡Sigue! ¡A trepar! ¡A trepar! ¡A trepar! Y así fue como murimos la vez pasada. Pero esta vez tengo la estrategia apropiada. Ahora, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Persona! ¡Tú tengo esto! ¡Vamos! ¡Están todos cerrados! ¡Esto fue increíble Joker! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Esto fue increíble Joker! ¡Vamos! ¡Están todos cerrados! ¡Esto fue increíble Joker! Hay que hechiciarla porque si no... Me encanta como Morgana me da comentarios a pesar de que esta atrapada. Ya, victoria. Grande Jack. El Pyrojack carriendo la partida. Técnicamente Jack on Lantern en esta versión. Pero en la PS2 siempre fue Pyrojack y para mi iba a ser siempre Pyrojack. Buenísimo. ¿Dónde está el control? ¿Es acá? No. ¡Acá! Botón. Apretalo, a ver. Parece que Panther pudo salir. Viene acá, gatita. En serio, gracias. Ahora te van a sacar a Mona y a Skull. Dale, dale, dale. Bueno, eh... ¿Para dónde pedí? Por ahí no, te mojí por acá creo. Vamos a saltar para abajo. 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 ¿Qué es esto? Parece que hay un poco de espacio entre el marco de la pintura y la pared. Corramos la pintura. No me imaginé que voy a abrir el motor abajo detrás de la pintura. Apretalo. ¡Eh! ¡Buen trabajo! ¿Lo hiciste? Bueno, apuremos y juntarnos de vuelta con él. Vamos. Tiene acá el Skullcito. Sorry. ¡Gracias! No nos falta sacar a Mona. Pero... No creo que podamos sacarla, al menos que apaguemos todos los láseres. Tiene que haber una instación de control. No sé si estará cerca igual. Tiene que confiar en él. Vamos, busquémoslo. Bueno. Bueno, la instación de control está ahí. Puedo sentirlo. ¡Oh! ¡Wow! Me puedo creer en guardarse un camino así. ¡Oh, espera! Pero me disparé acá, ¿eh? Como dije, no voy a ver. ¡Ja, ja, ja! Lo otro está preocupado de que le fiche en el... ¡Hey, Joker! Hay algo que me pregunto. Hay algo acá de mi llamada de atención. Ok, a ver. ¡Control del terminal! ¡Mira! Es una de esas cosas de seguridad. A ver, apriétala y ver si la podemos apagarla. Pero... ¿Necesito una contraseña? Busquemos la contraseña. No. No creo que esté simplemente por acá. ¿Qué hacemos? ¿Alguien lo sabrá? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Escuchaste a los intrusos? Sí, hiciste a esos ladrones que están metiéndose por ahí, no? Me llamaron diciendo que envia la contraseña. Solo por las dudas. ¿Y lo hiciste? Hola. ¿Eh? ¿Eh? Dije, hola, 07734. Si hay los números de arriba y abajo, escriban la palabra hola. ¿No es un poquito inmaduro? Tiene que ser expediente mientras nadie más lo sepa. No es como si nadie estuviese escuchándonos ni nada, ¿no? De todas maneras, no te olvides. Como ves el código, di hola. ¿Escuchaste eso? Sí, seguro. Vamos, Joker. Digámosle vuelo a la terminal esa. Ok, vamos a probarlo. La contraseña debería ser 07734. Hola. ¿Eso chicos lo hicieron? Me salvaron. Parece que funcionó. Vamos, buena. Agarramos a ese gato estúpido y vámonos. Gato tonto. Ven acá, pedazo de cinta. Perdón. Perdón. No, me comporté mal. Shhh. ¿Y no eres el mismo que nos dijo que no andamos tocando mierda por ahí en la exhibición? Ah, es verdad. Es que... Es un error de novato, incluso para algo sólido. Pero había algo de ahí que me estaba llamando la atención. Eh... ¿Qué quiere decir? ¿No es un jarro ordinario? Me pregunto saber algo especial con eso. ¿Tendremos que verlo de casualidad? A ver... Hola. ¿Qué es esto? Ah... Así que por eso me estaba llamando la atención. Joker, atrápalo. Bien. Regente. Uy, si van a agarrir una sombra en el piso 2. Así que esta va a ser mi sombra. Débil a Psychokinesis. Eh... La gente está... Resiste. No es así. Y no es así. No, no. No es así. A ver... Un dia... No, no. O... Un dia... Un dia... Agarrar. Un dia... No... Un dia... Un dia... Un dia... No, no tengo nada que pueda hacer sigo kinético. Bueno, no voy a poder agarrarlo. No, resiste todo. La gente está gritando. Crítico, a hablar, mi nombre es regente, mi licencia será parte tuya. Me salvó Ryuji como el crítico, ganaron la máscara de regente. Bien, bien, eso fue muy bueno, considerando que era tu primera vez agarrando uno de esos. ¿Qué era eso? Eso, Lady Anne, era una sombra rara que aparece en unos sitios valiosos, los llamo demonios del tesoro. Son geniales, no solo te dan un montón de experiencia, también son útiles para tus personas. Sin embargo, no corren muy rápido y los ataques no le hacen mucho daño. Demonios del tesoro. Objetivos destruibles pueden contener un demonio del tesoro, especialmente cuando el nivel de seguridad es alto. Derrotar a uno te dará un montón de experiencia. Si convienzas a uno de uno de tus personas, puedes utilizarlo como material de fusión. Sin embargo, un demonio del tesoro no puede ser utilizado en una batalla. No. Persona. Emperador, regente. Juego, viento, hielo. Si, tengo todos los... Todos los... Todos los... Tengo todos los... Todos los elementos, si bien. Buenísima. Seguramente después lo voy a usar para fusionar. Vamos. Piedra de vida. Tienes un error. Epa. Epa. Ay, qué mierda. Cómo se llega a través del hoyo. Cálmate. Mirá el... Mirá el... Mirá el... Mirá dónde está caminando el guardia de seguridad. Hace una pintura. A ver si lo puedo agarrar, no tengo que saltar para agarrarlo Vamos A tu seras muy guapo Vamos Man, tú ya Dale gato sim Una cámara Ok, vamos 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 a verlo Hay un lluvio de hielo, a ver Produce el daño de hielo, me cago No puedo ver que está aquí Habitación segura Vamos Ah, bien Usemos la habitación segura ¿Dónde está la descripción? Vamos a hacerlo Es corta A ver, te neto Y Feel Skillcards Agilao Rahmen Hija. Prey. Cicleta, One Shot, Dia. Media, Mediarama, Recarne, Tarukasha, Recarne, Tarukasha, Termopila. Charge. Fire Break, Inmigración 3. Spell Master. Mulfis. I should write something. Okay, let's move on. I have something. I have something. I have something. No, no hay sombras. No hay sombras. Bueno, vamos. Oh, hay dos sombras ahí. Creo que son jefes. Ah, no, no, no. Son guardias. Bueno, vamos. Bueno, vamos. Ya. I can't wait for us. I can't wait for us. It's weak to electricity. Let's go for that. No, got to simp. No, got to run. It's okay. You're a king. You're a king. No, no, got to run. We can see that again, Peter. We can see that again, Peter. Let's finish this. Finish it. Vamos Paso adelante Vamos No era nada Buena 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 Vamos Vamos No puedo hablar No puedo hablar La batalla No puedo hablar No puedo hablar No puedo hablar No puedo hablar ¡Wow! ¡Cavistencia al sueño! ¡Eh! ¡Cabezazo! Daño medio físico Lunge ¡Daño medio! ¡Buena! Ok ¿Huh? Eso fue un poco fácil ¿No? Sí, pero no te la creas a Anita querida Tengo algo Tengo algo Piedra de vida Oh, f**k Oh, f**k ¿Y eso? Intrude en la segunda sala Aprendalos Aprendalos inmediatamente Mierda, debemos salir Ponen la salida No Bueno Seguirá Now we will attack He's atached We will hit ¡Go, GO, GO! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Pueses! ¡Muchas! ¡Pero quédate ahí! ¡Ok chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un más! ¡Vamos! 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 ¡Nos sabemos que la Pantera! ¡Los hemos tomado todos! Ok... ...es donde... ¡Buen trabajo! ¡Puede! ¡Puedo sentirlo! ¡Déjame tu forma real! ¡Vamos a correr a formar! ¡Vamos a correr a formar! ¡Ah! ¡Electricidad y fuego! ¡Dale! ¡Sin ganas! ¡Vamos, Anita! ¡Aquí está! ¡Es tan hermoso, Panthas! ¡Vamos, Ren! ¡Muy bien! ¡Vamos, Baton! ¡Vamos! ¡Rabbit, Tad! ¡Los hijos sacaron uno! ¡All right! ¡Ya terminamos! Bueno, de vez en cuando estamos bien de... ¿Cómo se llama esto? De magia lo que voy a equipar son unos evokers, así recuperamos un poco de balas. ¡Suscríbete al canal! ¡Revoker! 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 ¡Buenísimo! Bueno, ya tenemos balas. ¡Uy, mierda! Dale que vamos a darle, dale que vamos a darle. Bueno, la cantidad de nombres que hay ahí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cerco! ¡Vamos! ¡Para la batalla y seguidlo! ¡Uhhh! ¡Se ve genial Joker! ¡Uhhh! ¡Se ve genial Joker! ¡Vamos! ¡Disolante! ¡Vamos! ¡Tres permanentes! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Media! ¡Tarunda! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Eso fue fácil! ¡No fue fácil! ¿Cómo voy a exorcer a alguien? Hey, en esa pintura me parece un poco... torcida. Saquemoslos de la pared. Un botón detrás de la pintura. Qué estereotípico. ¿Y qué le importa? Apretalo y listo. Buena. Listo. Está todo desbloqueado. Con esto podemos ir adelante. Buen trabajo, Joker. Bueno, pero antes de ir para eso, vamos a ir para el otro un cachito. Vamos a pedalearle un cachito. A ver qué había para acá. Hmm... Piedra de vida. Puedo sentirlo. Puedo verlo. ¡Joker! ¡Un pedazo de tesoro! ¡Tesoro! Bueno... Este es un aguanto físico. Puedo verlo. ¿Puedo ir rápido? Vamos. Puedo verlo. Puedo sentirlo. ¡Oh, oh! Hmm... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo ya sé dónde llegué. Puedo sentirlo. ¡Wow! Ey, aguanta, Joker. ¿No crees que ese edificio brillante allí se vea sospechoso? Es incluso más obsceno que el resto del palacio. Parece que algo importante está ocultado. Está oculto ahí. Vamos a buscar. Focus. Ey. Ey. Vamos a checaros el edificio primero. Ugh. Wow, ¿realmente se abrió? Wow, ¿qué carajo? ¿Esos son los seres infrarrojos? ¿No hay forma en que podamos pasar? Mmm... La seguridad prueba que hay algo muy... Que hay algo definitivamente que vale proteger aquí dentro. ¡Hey! Espera. Hay algo escrito en el cartel. Todo el personal. Esta puerta solo puede ser abierta desde la sala de seguridad que está más allá de ella. Digan... Tengan cuidado ya que es imposible abrirla desde... Tengan cuidado ya que es imposible abrirla desde afuera. ¿Qué? ¿Así que nunca se abrirá? ¿Cómo se supone que pasaremos a través de ella? Espera. ¿Esa puerta la he visto? ¿He visto ese patrón en otro lado? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¿No hay manera que estoy buscado? ¡Ve esa puerta! Chicos, vamos para atrás. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? Creo que sé... ¿En qué puerta del mundo real se basa esta? Tiene que abrir de otra manera abrirla. De todas maneras. Les explico más tarde. Vamos, vamos. Supongo que tendrías escuchado a Morgana por ahora. Pinche gato simple. Bueno, volvamos por hoy. Vamos a regresar acá una vez que tengamos el plan listo. Focuse. Enfócate. Hay una licencia segura, Joker. Hey! Hay una licencia segura, Joker. Hey! Hey! ¿Puedes ir a nuestro lugar? Jardín Central. Esta es una buena base. Puedes resumir en tres formas. Puedo continuar nuestra infiltración desde aquí. Vamos a guardar. Otra recuperación? No. La entrada del museo. Bueno, chicos. A regresar. La habitación terciopelo. ¿Tienes algo? Parece que quieres volver a la prisión. Te puedo dar ese deseo. Parece que tu relación va bien. ¿Estás acostumbrado a infiltrar los paletes por ahora? Sí. Un poquito. Sin importarle. Tienes que obtener aún un gran número aceptable de personas. Este es el poder completo del poder de la casa salvaje. Supongo que es una oportunidad para ayudarte con tu rehabilitación. No te preocupes. Esta tarea no es obligatoria. Piénsalo así como una prueba de fuerza. ¿Cuál es esta prueba? Ahora. Tenemos que nos traigas la máscara que te pacifiquemos. Tienes que mostrarnos el poder de la persona que te pedimos. Nos gustaría que nos traigas un Jack Frost. Es muy fácil, Justin. Dale un poco de desafío. Que sepa Mabufu. Escucha, inmate. ¿Escuchaste, man? ¿Escuchaste prisionero? Estás un Jack Frost con Mabufu. Muy bien. Te pedimos un Jack Frost con Mabufu. Por favor, háblanos de vuelta cuando lo tengas. Esto no es manuatorio para tu rehabilitación. Pero serás recompensado por ello. ¿Cómo se llama esto? Es muy necesario que intentes intentarlo. Que probes intentarlo. A ver con Igor. Bienvenido si estás en Terciopaleon. Que puedo ayudarte. Registrar e invocar. Crear nuevas personas. Presionar. Por resultado. Jack Frost. Jack O'Lantern. Y... Regente. Regente. Oh, oh. El Jack Frost con Mabufu. Eh... Bueno, le puedo decir chau a mi Jack O'Lantern. Y chau a Regente. Para invocar un Jack Frost. Que estén normales. Escucha normales. Regente. Avarillón. No terrible. No impresionante. Pero el tema que no voy a tener nada de fuego. A ver... Escucha normales. Eh... Ah, bien. Se me quedó sin batir el joystick. Jeje. Que cagada. Ya, veamos. Slime. ¿Estás bien con esto? Saki y Guitama con Bufu. Regente. Este va a ser el eje de oscuridad. No me sirve. Agatión. Chacolantan. Con Gatión en Serena Silky. Chacolantan con Jack Frost. No es terrible, pero no impresionante. No es terrible. No es terrible. No es terrible. Igual por las reglas, si vuelvo al palacio, podría volver al piso 1 y recapturar unos guapos. Porque eso lo puedo hacer. Para recuperar algo de fuego. Si, creo que iba a ser con esa. Normal. Chacolantan. Y el regente, Jack Frost. Tenemos Bufu. Beisudi. Y de acá le vamos a pasar todas las skills. Igual de acá, la única que me serviría más que nada pasarle es Rakunda. anderthalas. ¿Confirmamos? Confirmo. Escribete las habilidades inheridas, inmate. Bien, voy a darle. Rakunda. mi estudiante. Mapsi Va a recibir una fracción de poder Mi, mi Mapsi De su cubo puede saber aprender cosas de fuego, así que Estoy just frothole Solo soy una máscara, pero ten cuidado de mi ¿Te importa? Toma Queen, toma Cuidame bien Contempla, el confidente del mago está incrementando De peor a tu persona Aprendí un Mabufu Ok, y que pasa, prisionero? ¿Ya te vuelves? Aún no No he terminado aquí No Wow ¿Esa persona? Hey! Siéntate ahí Ha salido la persona específica Ha salido la persona especificada Hmm Bien, lo tomaré A todo esto, tus personas son súper débiles No que me sorprenda, prisionero Supongo que te mereces Aunque te mereces Aunque sea una felicitación Para haber terminado tu labor penal Podrías llegar a completar tu rehabilitación Hmm Para ayudar a este proceso Me gustaría ofrecerte el uso de una nueva Para ayudar a este proceso Me gustaría ofrecerte el uso de una nueva De una nueva De una nueva función Hmm, es raro verte realmente sonreír, Justine Estás la que sonríe, Caroline ¿Ha ocurrido algo que te haga tan alegre? ¿Yo? Hey! Hey! ¿Te estás riendo de nosotras? Y es una sonrisa linda Sabes tu lugar, prisionero Como tus guardias Simplemente sentimos satisfacción En ver que tu rehabilitación progreso Como tus guardias Simplemente sentimos satisfacción Saber que estás Avanzando con tu progreso Eso es todo Eso es todo Eso es todo Me parece obsesionante Que veas esta manera Como una fuente de divertido Aunque me afecta Que veas cosas como esta Como una fuente de Como una fuente de diversión Es como si te olvidas Donde estás, prisionero Es como si te olvidas Donde estás, prisionero Tienes algo reales Pero con ese espíritu No deberías tener problemas En hacer progresos Pero tenés buenas agallas Con ese espíritu Solamente no tendrás problema En seguir progresando Muy bien, entonces Muy bien, entonces Si tienes la voluntad De continuar tu trabajo penal Te daremos más libertad En esta prisión Es un trato entre nosotros Las guardias Y tú El prisionero Es un trato entre nosotros Las guardias Y tú El prisionero No es como si tienes el derecho De hacerlo, pero El trabajo duro es lo que Estás pensado hacer, Inmate Aunque no es que puedas Negarte 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 El trabajo duro es lo que Tienes que hacer, prisionero Hice un trato con Carolina y Justine Yo soy tú 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 Has adquirido Un nuevo Voto Se convertirán las armas de la rebelión Que romperán las generales De tu cautividad Con el nacimiento de la persona La fuerza Tuve los vientos de bendición Que me llevarán la libertad Y un nuevo poder La fuerza Y un nuevo poder Y un nuevo poder Es hora De tu próxima tarea Ahora Es hora De tu próxima tarea Prisionero Prisionero Igor ¿Cómo va la rehabilitación? ¿Qué necesitas hacer hoy? Sí Tiene una persona Es tu turno, Caroline Así que ¿Quién va a ser? ¡Adiós! ¿Qué quieres saber? Si tú podés matar a una persona encerrada a la vez Eso es confidente solitario después de todo Naturalmente no podés matar a esa persona en batalla ni funcionarla ¡No te lo olvides! Una vez que el entrenamiento se acabe, la persona aprenderá una nueva resistencia Aunque habrá tiempo que también aprenda algo más también Pero solo la chance, de todas maneras la cosa que aprendas será útil Ah, y mientras más alto sea el confidente, más o menos tiempo tendrás que estrenar No te olvides la palabra del maestro Forjar un confidente te ayudará en el camino a la rehabilitación Quiero no más personas Hacemos una rehabilitación ¡Los ejecuten! Hacemos una avanzada ¿Puedes agarrarlos? Suki Drone Miguel Zett Trompeter Koryu Asura Shitsune Troya Chiyu Metatron Satanagel 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 Meigaon 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 Que roto que está Satanagel Arsene Arsene Ansu Ishtar Satan Lucifer Miguel Mitchell Meigaon El Un 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 Y piscinero, ¿te vuelves ya? No cabe acá Bien, dejamos de ver qué personas puedo tener acá Dejamos a una persona en el confinamiento Sucubus no la uso Podría haber un chap para que aprenda aquí Negación Tampoco lo uso Slime La frost Podría dejar... Es mi diente, creo que voy a dejar a... Voy a dejar a Sucubus Esa es una persona Climb, sí, es slime O si no, haga tiempo Lo cual podría ser, a ver, Raku Kaya O Eija ¿Qué vidas tiene? Debilidad del viento, debilidad del fuego No, dijimos que íbamos a dejar a Sucubus No, dijimos que íbamos a dejar a Sucubus Dale Dale Oh, I'll take care of you Your turn, Caroline Are you finished? ¿Sí? ¿Nos vamos? Sí señor Slagg es tu tiempo No, no Bueno, vamos a contener esa esperación, a ver, voy a guardar. Guardado completo. Mundo real, dale, vamos. Vamos. Creo que llegamos a la mitad, leí siento una ascensión. Creo que estoy empezando a sentir el tesoro a lo lejos. Hicimos progreso, no? Bueno, cargamos acá cuando regresemos. ¿Cuándo querés que regresemos? Avísanos, esperaremos. Bueno, ¿cómo atravesaremos esa puerta? No sé, ¿pensás que habrá un interruptor de apagado o algo? Parece que es donde acá entro yo. ¿Mona? Tengo un lugar sospechoos en mente. ¿Recordás? Esta caja es la base del palacio de Madarame. En realidad lo escouté la última vez que estuvimos aquí. Wow, ¿y este fue tu plan desde el principio? Correcto. No fuiste a explorar porque estabas aburrido. ¿Y? ¿Dónde está este lugar sospechoso? Está en el segundo piso. En el segundo piso había notado una cerradura bastante dura cuando estaba por ahí. Si está cerrado, eso significa que hay algo ahí que él no quiere que veamos. ¿Pero no queremos abrir la puerta del palacio? ¿Pero no queremos abrir la puerta del palacio? Sí. Y lo haremos abriendo la puerta real a la delante de los ojos de Madarame. Básicamente, cambiamos su cognición y hacer que esa puerta no deje de ser impenetrable. En otras palabras, cuando abrimos la puerta del palacio de Madarame, ¿la puerta real también se abrirá? No entiendo. ¿Va a funcionar? Confíame. No hay oportunidad de que no abra. Creo. ¿Entendiste, no Joker? Podemos intentarlo. Bueno, sí, pero... ¿Por qué no me confías en mí? ¿Vale un intento? Y aún así, todavía hay una cerradura muy grande que hay que abrir en realidad, ¿no? Ah, eso no es el problema. Dame un broche de pelo y yo te lo abro. Lo llevará un tiempo, pero... Hacer todo por mi cuenta delante de Madarame sería imposible. Si solo hubiera alguien que pudiera distraerlo por un rato. ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Man! ¿Cómo nos podríamos meter en su casa? ¡Nos reportarían a la policía si nos metemos! ¿Qué? Creo que la única manera es... ... tener que ir a nudo. Creo que una forma es que... ... te saques todo. ¿Qué? ¡Fince, ves que dices eso, Ryuji! ¡Ah! Estaba pensando la misma cosa. ¿Qué? ¿Qué oportuno que lo digas, Ryuji? Yo también estaba pensando en eso. ¡Esto no es gracioso! ¡Es gracioso! No estamos diciendo que debes realmente desnudarte. No digamos que tengas que desnudarte. No sé siquiera de dónde está la puerta. No te preocupes. Yo iré contigo. Pero... ... sigue siendo solo yo. Lo peor viene a lo peor. ¿Qué si me descubro? Y si... Y en el caso de la peor situación... ¿Qué pasa si se dan cuenta de que... ... me descubren? Bueno, podemos escapar al palacio. ¿No? ¿Esto realmente va a funcionar? Digo... ... no me estás dando mucha confianza en el plan. Digo... ... no me estás dando mucha confianza en el plan. ¿Tienes que ser la peor? ¿Desnudo estar la carnada? Buena suerte, Ann. ¿Por qué no uno de ustedes se va desnuda? ¿Por qué no uno de ustedes se va desnuda? Porque no es lo que Yusuke quiere. Pues, ¡hagan que lo quiera! Todo lo que tienes que hacer es... ... tricar a Yusuke... ... de que te llevársela a esa habitación... ... y luego apenas abrir la puerta. Lo único que tienes que hacer es engañar a Yusuke... ... que te lleve esa habitación... ... y abran la puerta. Haces que parezca fácil. Pero si no hay otra manera... ... no... ... no... ... no tengo opción. ¡Dios! Bien, lo haré. ¡Por la justicia! En serio... ... más les vale que les salga. Si es por tu culpa, Lady Ann... ... no voy a parar de romper... ... incluso si todas mis huesas fueran a romper. Si es por tu bien, Lady Ann... ... no dejaré de granear... ... aunque mis... ... aunque... ... significa que mis garras se rompan. Contenemos contigo, Morgana. Que no te vea Yusuke, ¿eh? ... que no te vea Yusuke, ¿eh? Y si intentas sacar mi ropa por la fuerza... ... voy a tirar abajo esa casa. ... si hacemos todo esto y el palacio no se abre. ¿Verdad? Realmente voy a enojar... ... si hacemos todo esto y el palacio no se abre. ¿Les parece? ¿Entienden? ... si intentamos conseguir basura de los crimes de este tipo de todas maneras... ... ¿No va a ser un desperdicio? Bueno... ... mañana nos encargamos. ¿Mañana? ... ... cuanto antes mejor. ... ... pero... ... ¿Kitagawa-kun acercará? ¿Pero Kitagawa va a acertarlo? No sé... ... decir como algo... ... como... ... ... voy a decir que... ... ¡Ay! pero necesito que sea mañana sí o sí! Debería funcionar, ¿no? Pobre Anne. Ok. Ok. Déjamelo a mi. Lo abriré ante sus propios ojos. Y, ¿puedes hablar con Yuske? Mi hijo debe allá mañana. ¡Genial! Se le creyó. ¿La onda tengo que hacer esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacaré todo para él, Ann! ¡No me voy a sacar nada! ¡Ey! ¡Qué dolor! Man, qué dolor. Tenemos que abrir esa puerta y Madrame tiene que verlo, ¿no? Sí, me dijo que cambiara su condición. No entiendo. Oh, y una cosa más. Avisame si una cosa media rara pasa. Y estaremos ahí el instante. Ok, ok, lo tengo. Un placer es reflexión de cómo su dueño vela al mundo real. Si la condición de Madrame en realidad cambia, es solo natural que su placer sea afectado. Más allá de la broma, ya no te necesitamos que Ann se desnude para Yuske. Es la única manera. Hmm? ¡Túyelo! Eh, no confíes en la gente tan fácilmente. Cuando llegue el momento, ellos te acoplarán por la espalda, ¿sabes? Hmm? Bueno, si quieres en la mesa, la respuesta es no. Si quieres dinero, el Tabura. Hmm? Es escuchar. Hmm? Entonces nos vamos, el bar ya está cerrando. Eh, pero quiero ver la tele, vi un especial sobre el príncipe detective. Akechi. Estarán las noticias, podés verlo en casa. A veces ese chico de Clinton está sentado últimamente. Podés ver tu cara por cualquier tiempo que quieras en realidad. Bueno, gracias por el café. Ah, ¿por qué le tomo un chico como tú? Me estoy poniendo viejo. ¿Por qué le tomo un chico cuando estás cansado? Guárdanos por el otro día. Piché, gato. ¡Maldito gato! ¡Dejame hacer café, gato! ¡Ey! ¡Ey! Ya estás cansado. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos a dormir. ¡Ey! ¡Ey! Bueno, pues... Bueno, entonces. ¡Ey! 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 Bueno, la serie de entregas irá desde la casa de Madrame. ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Ey! Estamos contentos en ustedes. Yo y Ren no tenemos permitido ir ahí, así que esperaremos. No, no. Ustedes dos tienen que hacer una cosa que hacer. ¿Qué quiere decir? Tienen que esperar en el palacio. Una vez que la puerta se abra, se meten y buscan la sala de control. Tienen que asegurarse que esa puerta no se cerrará. Ok, lo entiendo. ¿Pueden dejarnos a nosotros? Pensar que realmente vendrías. Estaba asumiendo que estabas mintiendo cuando me contactaste. Perdón que fue tan de repente. Oh, no es problema. Pero como te dije, el Sensei volverá en menos... Pero como dije ayer, el Sensei regresará en unos 20 o 30 minutos. Así que... Lo siento si te causa ansiedad. Es por eso que estoy aquí hoy, maldito. ¿Qué fue eso? Oh, nada. A todo esto... ¿Has ganado un poco de peso? ¿Pensas eso? Estaba lo mismo que siempre. Tal vez estoy enloqueada hoy. No sé chicos, pero... Extra tick. ¿Pensas eso? Es lo mismo que siempre. Estoy un poco hinchada hoy. Entiendo. ¿Podrías prepararte aquí? Tienes que sacarme la ropa, ¿no? Sí, por favor. Estoy embarazada. ¿Podrías mirar para el otro lado? ¡Piens en el arte, Yosuke! Es una apretada. ¿Apretada? ¡No! ¡Lo hago por el arte! ¡No! ¡Lo hago por el arte! No mire, ¿no? ¡Hey! ¡Tu maestro venía pronto, ¿no? ¡Ey! ¡Tu maestro venía pronto, ¿no? ¡Eso creo! ¿Crees que podríamos hacerlo en otro lado, entonces? Un poco más de atmósfera sería hermosa. ¿Crees que podrías hacerlo en otro lado? Digo, un poquito más de atmósfera sería encantador. Bueno, esto debería ser suficiente. Esto debería ser suficiente bien. Pero... ¿Una habitación con una cerradura no sería mejor? ¿Una cerradura? ¿Una cerradura? ¿Debería una chica decir más? ¡Ah! 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 Pero el único que hay que hacer con cerradura es la del Sensei! ¡Ah! ¿Pero el único que hay que hacer con cerradura es la del Sensei? ¿Y por qué no ahí? No puedo imprimir... ¡No puedo imprimirme! Y no tengo la llave. ¡Ah! Dijo que no tiene la llave. ¡Ah! ¿Dijo que no tiene la llave? ¡Ah! ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Por eso vine acá! ¡Uso usaré este broche de pelo! ¡Takamaki-san! ¿Estás con...? ¡Takamaki! ¡Ya estás! ¿Tenías puesto todo eso? ¿Tenías puesto todo eso? ¡Eh! 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 ¡Es que ha sido un poquito de frío afuera! ¿No te parece? ¡Eh! Supongo... ¡Eh! Supongo... ¡El sol ya está bajando! Digo... ¿El sol ya está bajando? ¿Cierto? ¡Sí! ¿No? Y por eso un cambio de ubicación sería bueno. ¿Parece que un cambio de ubicación sería bueno? Digo... ¡Me voy a sacar todo! Digo... ¡Me voy a sacar todo! ¿Verdad? Eh... ¿verdad? Podría sacar una mejor imagen si el mejor anónimo de mi modelo. ¡Ah! ¡Eso es verdad! Puede incluso intentar varias poses expresivas para uso en una composición dinámica. ¿Qué clase de poses? ¿Qué clase de poses? ¡Vamos, Sam! ¡Actúa! ¡Vuelve al personaje! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ya me estaba poniendo el ánimo! Espera... Si caminas por ahí, Sensei se... ¡Oh! ¡Es tan... ¡Hace tanto calor! ¡No podemos usar cualquier otra habitación! ¡Hey! ¿Por qué no esta? ¡Ey! ¿Qué de esta? ¡Por favor, espere! ¡Espera, por favor! ¡Estoy contando contigo, Mona! ¡Estoy contando contigo, Mona! ¿Serán seriosamente poder hacerlo? ¿Realmente van a poder hacerlo? Estaba diciendo cosas como... ...que... ...lo seduciré con mi actividad... ...pero eso suena fuera de su liga. ...está diciendo cosas como... ...lo seduciré con mi actación... ...pero realmente... ...suena algo fuera de su liga. Plus... ...pero no tenemos un signo... ...que este lugar va a abrir. ¿No viene Madarame pronto? Además, no tenemos ni idea... ...que su lugar se vaya a abrir. Digo... ...aparte de Madarame... ...no vuelve a casa pronto. Además de eso... ... incluso si Mona puede desbloquear la puerta... ...¿cómo se la va a mostrar a Madarame? Y entonces, incluso si la muestran abiertamente... ...a cualquier persona normal... ...la cerraría de nuevo. ¿No significa que solo tenemos unos segundos para entrar? Para ser blunt... ...¿será un milagro si esto funciona? ...Para ser... ...para ser un poco duro... ...¿No sería un milagro que esto funcione? ...Funcionará. Quiero pensar eso también, pero... ...Quiero pensar eso también, pero... ...Ya es hora. Por favor... ...¿Puedes esperar y...? ¿Qué hay más allá de aquí? Eso... Así que la puerta que mencionó Mona está más adelante. ¡Te lo sigo diciendo! ¡No puedes entrar! ¿Vos no terminaste? Es difícil hacerlo con... ...cata de gato. ¿Hay un problema? ¿Hay un problema? Eh... No, no... Eh... ...Así que... ...¿Qué hay en esta habitación? Es un almacén para pinturas viejas. Un almacén. Hey, Kitagawa-kun. ¿Por qué no... ...lo hacemos aquí? Hey, Kitagawa. ¿Por qué no lo... ...hacemos aquí? No me dará vergüenza si lo hacemos en un lugar donde nadie puede vernos. Solo el maestro puede ir ahí. Por favor... Yo quiero estar sola contigo. Yo quiero estar sola contigo. En algún lugar como... ...quieto. Ya sabes. Para... ...que no nos interrumpan. ¿Es realmente... ...se va a caer ese acto terrible? ¡Ah! ¿Realmente se va a caer esa actuación de horrible? ¡Enfócate vos! ¿Hm? ¿Eh? Oh... ...es tan frustrante... ...que mis sentimientos no llegan a ti. Kitagawa-kun... ...¿No te gustan las chicas como yo? Kitagawa... ...¿No te gustan las chicas como yo? Chuske... ...¿Sabes que no? No me gustan las minas. ¡Uff! No, 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 no. Es verdad. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que funciona? Por favor... ...puedo continuar esto... ...en un momento. Por favor, ¿podemos continuar esto? Mmm... ...adentro... ...s... ...sí... ...digo... ...no, no, no, no... ...no podemos ir ahí. Ah... ...está cerrado, así que... ...está cerrado, así que... ...está cerrado, así que... ...esto es demasiado embarazante... ...me voy. ...bueno... ...es muy emocionante. ¡Me voy! Pero... ...pero... ...hagámonos aquí, ¿ok? ¿Qué hago? ¡Ay! ¿Qué, qué, qué hago? ¡Estoy a casa! ¡Llega a casa! ¡Sensei! ¿Yusuke? ¿Yusuke? ¡Listo! ¡Está abierto! ¡Listo! ¡Está abierto! ¿Qué están haciendo ahí? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Es lo que parece! ¿Qué? ¡No entran! ¡No entran! Nada está pasando... ...no importa qué... No pasa nada... ¿Pero qué? ¡Se abrió! ¡Lo hicieron! ¡Lo hicieron! ¡Son geniales! ¡Posta! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Vamos! Bueno, antes que nada, voy a ir a esa habitación segura que hayamos encontrado ayer... ...y guardar... ...y guardar... ¡No! ¡Man! ¡Esa puerta se cerrarse y no nos apuramos! ¡Dios! Vos... Vos querés que me maten, ¿no? Vos querés que me maten... ...y que... ...me cueste llegar... ...la habitación del tesoro... ¡Alright! Nosotras una habitación del control... ...el camino se cerraza y paramos mucho tiempo... ...además van a ser otros dos, así que te damos cuidado con los enemigos... ...¿está bien? A patear traseros... ¡Genial! Te cuento con vos... Hay algo... ...y que... ...djá... ...a... ...y que hacemos? ...vamos después... ...ojalá pudiera, pero no tenemos tiempo... ...es un trabajo solo para ser... ...tenemos que ir sí o sí... ...el problema es que tenemos que manejar a los otros dos solos... ...de todas maneras... ...te le dejo... ...te le dejo a tus manos... ...te le dejo a tus manos... ...te le dejo a tus manos... ...de donde... ...bueno... ...bueno... A darle. Sorry. Eh, ¿no me deja pasar, amiguito? ¿Y vos quién sos? Ya ves el traje. Debes ser los drones fantasma que amenazan a la madre. ¿Pasaron el sistema de seguridad? No pueden avanzar más. Están destruyéndose en el territorio de Lord Madarame. Ustedes no tienen nada en nosotros. Estoy con más miedo de cagarle, de que denme y de grite. ¿Estás vivo? ¡Ven! Hay algo más. ¡Es tiempo! Bueno, Chariot. Es más Freddy creo que sería contra esta. A ver. No. No. Ataque medica. Recover R. Dale. A usarlo. ¿Estamos con Mabsy? No. No. Vamos a recuperar. Buena. Ah, muy hielo. No resiste. La resiste. A ver consigo. Nada. A ver, Arsene. A ver. ¿Es algo que nos da? No, no. 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 No, no. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú solo! ¡Vamos! ¡Ahíja! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡El Cracker! ¡Uh! El Ragnar está confundido. mişourGamerik ¡Vamos! ¿La que me diga quemina? ¡� guest Awlata! ¡Full Cracker! Así que está confundido. ¡No! Ataque me di call Recuperado Ataque me di call Recuperar No, tendría que haber usado recuperar Ahí, hija Bien, buena, buena, buena Dream Nettle No Ataque me di call Mad hija ¿Sabes qué? Ataque me di call A vos Dale con un Head bot No Mad hija Dale con un Dream Nettle Ataque me di call Ataque con mad hija Vamos, vamos, vamos bien Vamos bien con mad hija Persona Persona No Ataque me di call Vamos Vamos Ataque me di call Ataque me di call Ataque me di call Buena, mi hija. Dream Metal. Buena! ¡Ah! Esa cosa estaba dura cuando éramos nosotros dos, eh. Solo un dolor de voz y se nos agarran de vuelta. De todas maneras, buscamos la seguridad y apaguémosla. ¡Takamaki-san! ¡Esto es malo! ¡Takamaki! ¡Esto es malo! ¿Elas son las luces? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿No es este el Sayuri? ¿Por qué hay tantos? No tengo idea. ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Sensei! ¿Qué significa esto? Supongo que no puedo mantenerlo ahora que lo has visto. La verdad es que estoy en una gran deuda. Hice estas copias del Sayuri y las vendí con un conocido mío. ¿Por qué? El verdadero Sayuri fue robado por uno de mis estudiantes hace poco. Supongo que no les gustaba mi forma de ser. Ese momento fue un choque para mí. Desde entonces, estaba atrapado en un bloqueo artístico. No podías ir con eso. Así que intenté recrear el Sayuri un par de veces. Sin embargo, resultó en nada más que réplicas. Y es cuando alguien vino a comprar las pinturas, sabiendo que no eran originales. Es todo mi culpa. No pude pagar el precio de ser famoso. Las expectaciones para mí rose. Como la explicación para mí siguió, no tuve más opción que seguir haciéndolas. Yo... necesitaba el dinero para seguir con tus talentos. Yo... necesitaba el dinero para seguir con tus talentos. Te pido por favor que perdones a tu maestro cobarde. Por favor, no. Espera, no hay algo que no tiene sentido. Si la pintura original fue robada, ¿cómo lo copiaste? Si la pintura original fue robada, ¿cómo lo copiaste? Acabo de encontrar una foto detallada en un libro de arte. Bueno, yo encontré una foto muy detallada de la misma. En un libro de arte. Así que, ¿puedes vender copias de una foto de la pintura original? No estoy segura de cómo funciona, pero... No sé seguro de cómo funciona, pero... ¿La gente que compra pinturas generalmente tiene un buen ojo para las bellas artes? ¿La gente que compra pinturas no tiene un buen ojo para lo que es las bellas artes? Mmm... esto suena como una mentira a mí. ¿Y vos qué sabés? Hay algo que no se siente bien. ¡Ladie Ann! ¡Esta es diferente! ¡Esta es diferente! ¡Sayuri! ¡Sayuri! ¡Esta! ¡Esta es la verdadera Sayuri! Pero... Acabas de decir que fue robada. ¡Es una réplica! ¡No! ¡No es nada de eso! ¡Esta pintura me hizo seguir! ¡Esta pintura me hizo seguir! ¡Es la razón por la que llegué tanto! ¡Sensei! ¡No me digas! ¡Es falsa! ¡Es falsa! ¡Una copia! ¡Una fortificación! ¡Así que la compré! ¿Entonces me estás diciendo que el artista actual detrás de una pintura detrás de una pintura compró una falsa? ¡Eso es demasiado! ¡Estás mentiendo, Sensei! Por favor, dígamelo la verdad. ¿Tú también? ¿Tú también? Te he reportado con mi compañía privada de seguridad privada. ¿Qué? Lo he preparado para tratar con unos paparazzi problemáticos, pero nunca pensé que iba tan fácil. Por favor, espera. Hablemos de esto. Puedes hablar con todo lo que quieras con la policía. Eso incluye a ti, Yusuke. ¡Ledian! ¡Corramos! ¡Un gato! ¡No hay punto! ¡Están aquí en dos minutos! ¡Takamaki-san! ¡Takamaki! Creo que la música está buena. Me pega. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Dónde estás? Pues es... Desplodecido tres... ...medicina... El cabate de puta va No, no estás Hmm, solo puedo usar Piedra de vida, medicina, recuperar Skill, ¿sabes qué, Ren? Puedo verlo Tengo algo Sí, esta es la habitación Bueno, ¿cuál es la seguridad? Terminal de control Desactivando el protocolo de seguridad Bien, ahora estos láseres no volverán a molestarnos Bueno, misión completa, tenemos que salir de aquí ¡Ey! ¿Quién está ahí? ¡Mierda! ¡Corramos! Bien, parece que la seguridad se activó Bueno, volvamos y veámonos con los demás Espero que los dos han logrado llegar ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Morganas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¿Si me dejas ir de una vez? ¡Uff! ¡Oh no! ¡No quise pelear tanto! ¿Estás bien? ¡Deviéntate! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¡Calmate Kitagawa-kun! ¡Soy yo! ¡Takamaki-san! ¡Takamaki-san! ¡Y ustedes dos son! ¡No recuerdo nunca ver este costumbre de gato antes! ¿Qué es este lugar? Estamos dentro del corazón de Madarame ¿Dentro del corazón del Sensei? Perdón, Takamaki ¿Te sientes bien? ¡No está mintiendo! ¡Es lo que realmente se siente ese bastardo! No es más que un... 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 No es más que un bastardo lleno de... ¡Ay! ¡La avaricia! ¡Que quiere dinero! ¡Basta con esta basura! Kitagawa-kun ¿No te cruzó por la mente que algo estaba mal con Madarame? ¿No te cruzó por la mente que algo estaba mal con Madarame? Eso... 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 Puedes no creerlo, pero esta es otra realidad que se ve a través de los ojos de Madarame. Esta es su verdadera naturaleza Esta es su verdadera naturaleza ¿Este mundo repulsivo? ¿Este mundo repulsivo? ¿Este mundo repulsivo? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Puedes decir que somos un grupo de gente que cambia el corazón de la gente podrida? Somos un grupo de gente que realiza tareas Si hubiera sido un grupo de gente que realiza tareas Bueno... Referencia de simuladores Espero que sea es verdad ¿Este pensé que conozco? No existe Bueno... Tienes que salir de hecho Aún así... Me ha quedado por estos últimos 10 años Mi gratitud por eso no desaparecerá ¿Lo vas a perdonar? A este punto te verás No... ¿Estás bien? Quiero ser racional sobre esto, pero... Mi emociones me están sobrepasando. Perdón, pero no tenemos tiempo para doddler. El nivel de seguridad ha ido a través del techo. ¡Tenemos que salir de acá ya! Hey, subete a mi hombro. No... No, no, está bien. No, no, está bien. No, no, está bien. Tenemos que apurarnos. Como dijo, tenemos una amatura entre nosotros. Tenemos que evitar luchar cuanto más posible. ¿Me van a dejar guardar? Palín central. Tengo que enfocar en escapar. No podemos hacer nada más. No podemos hacer nada más. ¿Cómo podría ser esto? Así que este es dentro del corazón del Sensei. Un museo vano como este. Esta pintura... ¿La reconoces? Tengo pensado que pueden ser algunos alumnos pasados. Pero... ¿Pero hay pinturas de ellos aquí? Técnicamente no son pinturas. Es la forma en que los ve tu maestro. También los veo como objetos. Así que es lo que son aquí. Ah, y vos también estás acá. A ver más tarde. Pero hay que salir. Tenemos que salir. Tenemos que salir. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué? Hablando de mierda. ¿Hablando de ropa de mierda? ¿Primero un rey y agar un shogun? Bienvenidos al Museo del Maestro Artista Madarame. Sensei... ¿Es usted? Esa... Esa ropa... Disgustible. Esto... Esto es una gran mentira, ¿no? Mi ropa usual de ropa es nada que un acto. Mi ropa usualmente arruinada. Es solo un acto. Además, ¿una famosa persona viviendo en ese shack? Tengo otro hogar... bajo el nombre de una maestra, por supuesto. Además, ¿un famoso artista viviendo en El Cazucha? Tengo otra casa, bajo el nombre de una mujer. Claro. Ah, pero qué bien que estás preparado. No me hagas reír. Si el de Sayuri fue robado, ¿por qué estaba en el almacén? Y si tenías el verdadero, ¿por qué copiaste? Si es realmente usted, Sensei... ¡Dígame! Inocente niño, ¿acaso no lo ves? El robo de la pintura fue un rumor falso que he spread. Todo fue una escena completamente calculada. El robo de la pintura. Fue un rumor falso que conté. Fue totalmente calculado. ¿Qué quieres decir? Veamos... Veamos cómo suena esto. He encontrado la pintura real, pero no puede ir publicamente. Puedes tenerla por un precio especial, pero... Te la puedo dar por un precio muy especial. ¡Ja, ja! ¿Cómo es eso por tratamiento preferencial? ¿Qué te parece el trato especial? Los idiotas del arte se la tragan. Y pagan muy buen dinero por eso. ¡No! ¡No! El valor del arte es puramente subjetivo. Así que, esto es una transacción de negocios legítima. Aunque dudo que un idiota como tuya pudiera conseguir un plan tan brillante. Puedes seguir adelante y adelante sobre dinero esto, dinero aquello. ¡No es malo que acabaste con este museo maldito! Deberías ser un artista, ¿verdad? ¿No te preocupes de plagiar el trabajo de otras personas? El arte no es nada más que una herramienta. Una herramienta para ganar dinero y fama. Me has ayudado increíblemente, Yusuke. Dios, me da bronca. Ahí tenés tu profesor. Pero... ¿Qué es la gente que creen en ti? Los que creen que eres un maestro artista. Te diré esto solo a ti, Yusuke. Si quieres tener éxito en este mundo, te aconsejo no ir contra mí. ¿Crees que alguien podría conseguir el éxito con mi objeción manteniendo esa raya? Y pensar que estaba bajo el cuidado de este hombre horrible. ¿Pensabas que te llevé por el bien en mi corazón? ¿Pensabas que te llevé por el bien? Simplemente porque me pareció algo bueno. Ok, talentosos, pero malditos artistas. Me permite encontrar a los alumnos prometidos y tomar sus ideas. Después de todo, es mucho más fácil robarse el futuro de los niños que no pueden pelear. No puedo creer esto. El ganado es asesinado por su carne y su cuello. Esto no es muy diferente, idiota. Pero estoy cansado de hablar. Es hora de que yo... Eres imperdonable. No importa quién eres. No te perdonaré. Así que pagarás mi cuidado por todos estos años con ingratitud. ¡Ah, maldito! ¡Hombres, guardias, encárguense de estos ladrones! ¡Para atrás! ¡Qué divertido! Parece que la verdad es peor que la ficción. ¿Kitagawa? Quiero creer que no era verdad. Quiero creer que no era verdad. Mi visión ha estado nublada tanto tiempo. Mis ojos eran ciegos. Ciegos. Incapaces de ver el verdadero yo detrás de un hombro tan horrible. ¿Has entendido finalmente? ¿Has entendido finalmente? ¿Qué tonto fue no ver tus ojos con la verdad? ¡Qué tonto fue no ver tus ojos con la verdad! ¡Qué imitación deplorable! Tienes que ser mejor que esa parte de ti. ¡Tienes que ser mejor que esa parte de ti! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Forgemos un contrato! Yo soy tú y tú eres yo. El mundo está lleno de belleza y vicio. Y es hora que le muestra a la gente cuál es cuál. ¡Muy bien! ¡Ven! 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 Tenía que hacer el meme. Una vista increíble. Imitaciones pueden ser. Pero juntos. Son un espectáculo hermoso. Aunque las flores del mal parecen. Sabenlo. Las adivinaciones van a perecer. ¡Wow! ¡Esto es impresionante! ¿Quién crees que eres? El precio de tu insolencia será la muerte. ¿Dónde están mis guardias? ¡Mátalos! Los niños que te adoraron como el padre. Los prospectos de tus papeles. ¿Cuántos aplastaste? ¿Cuántos sueños cambiaste por riqueza? No importa lo que me tome. ¡Llevaré a la justicia! Veamos de qué estás hecho. Muy bien. ¡Arranquemos! ¡Qué bello que es Yusuke! ¡Uy! ¡Pondatara! ¡Estás en la presencia de Lord Madarame! ¡A tus pies incluso! Aprendí mucho de ti, Madarame. Para ver la autenticidad, uno tiene que ser realista. Con Goemon a mi lado. Ahora puedo ver el valor yo sin ninguna reserva. ¡Soy tú! Yo soy tú. Goemon! ¡Goemon! ¡Muy bien! ¡Vamos Goemon! ¡Persona! ¡Goemon! ¡Volvete! Goemon, golpea! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Edmond! ¡Persona! ¡Prepárate! ¡Persona! ¡Ahí! ¡Artey shock! ¡Sí! ¡Muy bien, Panzer! ¡Vamos a ver esto! ¡Persona! 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 ¡Vamos, Scull! ¡Vamos! ¡Persona! 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 ¡Esto es lo mejor! ¡Nunca, ladrón! ¡No pueden lanzar a Hig! ¡Persona! ¡Suscríbete! ¡Nunca, ladrón! ¡No es así! ¡No es así! ¡Esto es mi otra... Reto. Vamos a rem por las dudas. Va, pasa que no se cuantos años puede ser. Headbot Chian Slice Drift Needle ¡Mierda! ¡Martillazo! ¡Mierda! Headbot Chian Slice Chian Slice ¡Que se hace para mí! ¡Es tiempo! ¿Dónde estás? ¡Ahí Badrin! ¡Ahí Badrin! ¡Ahí Badrin! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Y tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Persona! ¡Vamos! 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 He venido por años, y el plagio fue un asunto de todos los días. ¿Quién le gustaría admitir que el hombre que le da en su vida estaba haciendo cosas tan horribles? ¿Por qué no te fuiste, Kitagawa? Bueno, él no es a Yuri. Le tenía una gran deuda. ¿Porque él te crió? Nunca conocí a mi padre. Me han contado que mi madre me ha criado ella sola, pero ella murió en un accidente cuando tenía 3 años. Hace cuando Sensei me tomó, escuché que él cuidaba de mi madre cuando estaba viva. ¿Escuchaste? Para ser sincero, no recuerdo mucho de mi madre tampoco. Hice todo porque podía por Sensei. Pensé de él como un padre, pero... ¿cambió? Pensé que... ...el tratara a Sayori... ...la muy fundación de su arte de esta manera. Un montón pasó con artigo, ¿no? Cuando me fuiste el plagio... Sabía que tenías razón en el fondo. Me parece que te negué tanto. Estaba escapando de la verdad. No te preocupes, entiendo. Te agradezco por la chance de poder enfrentarme a todo lo que estaba negado en este tiempo. Estás demasiado serio, hermano. Es por eso que siempre estás estando en tu cabeza. Si, mira... Yo voy con el ritmo. Por verdad. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? No sé. No podemos evitar que Madarame haya cambiado. No podemos evitar que Madarame haya cambiado. Pero, podemos cambiar su corazón. Haremos que pague por sus crímenes. Eso me recuerda. Me mencionaste algo sobre el cambio de corazones antes. ¿Habéis oído los rumores? ¿El dron del fantasma que robaron corazones? No me digas. No me digas. ¡Ay, mierda! Hablamos después. ¡Susamos que ir! ¿Cuándo cambié mi ropa? ¿Viste cuenta ahora? ¡Espera! ¡Espera para más tarde! ¡Vamos! Veo. Y por eso, los profesores de P.E. tuvieron un cambio de corazón. Y por eso, ese profesor de gimnasia tuvo un cambio de corazón. Los dron y fantasma roban corazones. Pensé que realmente existiesen. Estamos delante tuyo. Sí, lo veo. Debo creer tus palabras. Especialmente después de ver el mundo que vi. Así que, tu plan con Madarame, Sensei. Con Madarame. Con Madarame. Es cambiar... Esforzar un cambio de corazón, ¿no? Déjame unirme. Todo miembro de los dron y fantasma. Si hubiese visto la realidad antes, esto podría haber sido evitado. Tengo que poner un fin a esto. Por el bien de todos aquellos que también tuvieron sus justificios como artista robado. Eso. Es la cosa más civil que puedo hacer. Para el hombre que, de alguna manera, es mi padre. Civil, ¿eh? Suena bien para mí. ¿Y vamos a tratar con Madarame de todas maneras? De todas maneras. Él podría tener un colapso mental si la cagamos. Él podría tener un colapso mental si la cagamos. Tenemos formas de cambiarlo, pero no estamos todos seguros. ¿Recuerdas cómo te lo mencionamos? Madarame es un hombre que tiene el mundo del arte bajo su dedo. Tiene conexiones con muchas organizaciones. Si alguien como yo levanta su voz, solo será desnubado. No tenemos opción pero esto. Kitagawa-kun. Es un trato, entonces. Tenemos un nuevo miembro en los dron y fantasma ahora. Espero que lleguemos bien, Yusuke. Más tal vez no nos deslizamos. Lo mejor haré. Ah, y nada de desnudos. Ah, y ese era un plan. Ah, y ese era un plan. Wow, qué coraje, qué coraje Takamaki. No fue mi idea, ¿eh? Era de ellos. ¿Qué íbamos a hacer? Es su culpa de... Es su culpa que se la pasaba hablando de modelar desnuda y eso. Eh, aún no me rendí con eso todavía. Eh, aún no me rendí con eso todavía. ¡Pues ríndete! Ah, y ahora que recuerdo. Me pregunto cuándo con el verdadero Madrame. Me pregunto cuándo con el verdadero Madrame. Yo sé que yo estaba en una relación bastante... ...convirada. En realidad, lo contacté antes de que lleguemos aquí. Él cree que continué a perseguir a Takamaki. Él cree que estoy perseguiendo a Takamaki. Y como se ha explicado, parece que no sabe nada de su sombra. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Él estaba comprando a la compañía de seguridad de cómo no pudieron encontrar a una chica de secundaria. Sin embargo, él sigue furioso sobre eso. Y dijo que va a tomar acciones legales contra todos. ¿Hablar de estar completamente en guardia? ¿Legales? Está desesperado. ¿La vez tenga más secretos? Si fuera a actuar... ...se le ha hecho después la exhibición sea después. O cualquier escándalo que pasaron durante el espectáculo sería su pérdida. Ah, justo cuando pienso que la palabra de ser una modelo de nudo está terminada... ¿Esto sucede? Tendremos que hacer un cambio de corazón antes de eso... ...si pudieramos desnudar esta acción legal. Bueno, tendremos que hacer un cambio de corazón antes entonces, para evitar esta acción legal. Parece que nuestro plan tiene que ser ya acabado mientras la exhibición siga abierta. Por ejemplo... ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Es un gato? Pero está hablando. Pero está hablando. ¿Tienes un problema con eso? No. No, no en serio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, creo que él está en otra onda comparada con la gente. ¿Me gustaría dibujar? ¿Quieres dibujarme? Podría sacar lo mejor de mí en ese caso. Hmm... Hmm... ¡Hey! ¡No me toques! ¡No me toques! Estaba pensando en comprar... ...de... ...de pedir un poco más de... ...pongas de mermelada. Supongo que sacó esa idea de un gato negro. ¡Oh! 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 ¡No traje dinero! ¡Oh! ¡No traje dinero! ¡No pasa nada! ¡Es raro! ¡Es rarito! ¡Pobrecito! ¡Ya lo quiero! ¡Hey! ¡Espero que no estás haciendo nada malo! ¡No te olvides que todavía estás en probation! ¡Un paso malo y estás acabado! ¡Nada malo! ¡No! ¿Qué tiene de malo cambiar el corazón de los criminales? ¿Estamos haciendo las cosas correctas? ¿Los guiones legales? ¿Eso no es divertido? Suena problemático. ¿La policía escucha esto? Totalmente se van a matar en un colegio. Y nos van a expulsar de una esta vez. La escuela que menos me preocupa. Si nos arrestan... ...entrada ilegal... ...de formación... ...sumo que no podemos cagarla esta vez. Si, lo que hagamos de aquí delante importa todo. ¡Hagámoslo! ¡Hey! Tenemos que cambiar su corazón antes de que presente los cargos. Enfocémonos en eso por ahora. ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Bueno che! Voy a guardar acá. ¡Gracias chicos por venir! ¡Gracias por verme! Y bueno... ...yo creo que estuvo buena la partida de hoy. Fue divertido. Y lo más importante... ...yo es que piensa en el arte. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Así que bueno chicos! Gracias por venir. Gracias por verme. ¡Y bueno! Que tengan una buena noche... ¡Saludos! Debido escribir algo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!